¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Ay, Azucena! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, Karen! ¡Estoy bien! ¡Bien! ¡Estoy feliz de escuchar eso! Aquí también tenemos a Xochitl. ¡Buenas tardes! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que estés súper bien, Azucena! ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo estuvo tu día? ¡Un poquito duro, pero muy bien! ¡Oh, bien! ¡Just un poco duro, pero ahí vamos! ¿Verdad? ¡Buenas tardes! ¡Me alegra! ¡Me alegra que vaya bien! ¡Ahí vamos avanzando! ¡Súper, súper, súper! ¡Qué bueno! Bueno, ok, pues, I'll tell you, my day was a little bit busy. Creo que ya les había comentado que, pues, soy de Usulután. Así que hoy me tocó ir a San Salvador y regresar. Y fue como... ¡Ay! ¡Súper cansado! ¡It was so tiring! ¡But we're here! Así que, pues, ahí está. El viaje es cansadito, pero... ¡Fun! ¡But fine! Así que ahí estamos. ¿Quién más tenemos por acá? ¡Juan Linares! ¡Good evening, Juan! ¡Hola, profesor! ¡Good evening! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¡Gracias por preguntar! ¡Well, I'm really fine! ¡I'm doing great! Just a little bit tired, but fine! ¡Un poquito cansada, pero bien! ¡Qué bueno, chicos! ¿Cómo vamos en la plataforma? ¡Cuéntenme! ¿Vamos bien? ¿Ya vamos ahí? ¡Sección 4! ¿Ya terminamos sección 4? ¿O vamos todavía por sección 1? ¡No! ¡Unbelievable! ¡No, eso no! ¡Increíble, ¿verdad? ¿Tenemos preguntas sobre la plataforma? ¿Algún ejercicio que encontremos difícil? ¡Let me know! Este es su tiempo, su momento. ¿Hemos tenido problemas con la plataforma? ¡También es necesario! De casualidad, ¿cómo estamos con la velocidad? ¿Ha mejorado? ¿O seguimos como encontrando como difícil la, la, como lenta la plataforma? ¡Let me know! Porque también vamos a, estamos llevándole seguimiento a eso. ¡Me dice Xochitl, comenzando la lección 5! ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¡Muy bien! O sea que no hay problema ahorita. ¡Excellent! A ver, aquí viene Estreberto. ¡Griegning, Ronnie! ¡Ay, qué bueno! ¡Griegning, teacher! ¡Griegning! ¿Cómo estás? ¡Ah, bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡I'm glad! También aquí tenemos a Estreberto. ¡How are you, Estreberto? ¡How's it going? ¡Griegning, teacher! ¡Griegning! ¡How's it going! ¿Cómo estás, Estreberto? ¡Cuénteme! ¡Lleno de tareas de la U! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya comenzaron las famosas tareas de la U! ¡Keep going! ¡You can do it! ¡Ya va a ver que muy pronto va a decir valió la pena! ¡I'm sure! ¡I'm sure about it! ¡Es difícil! ¡Sí, es difícil la espera! ¿Qué año lleva, Estreberto? ¡Ya cuatro con ese! ¡Ay, no! ¡Si usted ya va a salir! ¡Ya! ¡Ya va para afuera! ¡Usted ya conoce todo! ¡Sí, ya falta poco! ¡Sí! ¡Just a little bit more! ¡Just a little bit longer! ¡And then you'll be graduated! ¡Ya va a estar graduado! ¡No se preocupe! ¡Aquí también tenemos a Stephanie! ¡Hello, Stephanie! ¡Good evening! ¡Ay, por aquí está! ¡Muy bien! Ahorita lo que estoy pensando es que Estreberto nos tiene que invitar a la graduación. ¡Otra fiesta! ¡Muy bien, muy bien! ¡Todos, todos los han invitado! ¡Wow! ¡A la playa! ¡Ay, será en la playa! ¡Ay, qué genial! ¡That's so nice! ¡Excellent! Aquí también tenemos a Stephanie que pone su carita feliz. ¡Súper duper! ¡Ok, guys! ¡Bienvenido a la clase de hoy! ¡Ya tenemos, sí, nueve y diez! ¡Ok, es momento de iniciar! ¡Chicos! ¡Otra vez la pregunta! La famosa pregunta. Yo sé que canso con esta pregunta, pero ¡It's needed! ¡La necesitamos! ¿Cómo vamos con los ejercicios de la plataforma? Recordemos que para el final de esta semana, by the end of this week, we should have section four completed. Done. Finito. Así que tenemos que tener lista la sección at least, por lo menos la sección cuatro, completada para ya este fin de semana. Todavía tenemos mañana, que es viernes, ¿verdad? Por si todavía les hace falta un ejercicio por ahí, no worries. Lo completamos mañana. Ya sabemos que no hay clases los viernes, así que recordemos que no vamos a estar ahí en clase y podemos estar en la plataforma en lugar de la clase, ¿verdad? Así que ahí lo tenemos, guys. Practicar on the platform. Practicar. Eso nos va a ayudar mucho. Si tienen problemas con la plataforma, háganmelo saber. Ahí por el grupo de WhatsApp, porque tenemos personas que son súper buenas en el área técnica, que les van a ayudar a solventar su problema tan pronto como sea posible. ¿Ok? A ver, ¿qué me dicen por acá? ¿Ya enviaron un chat en donde? Sí, exactamente. Por eso es que les estaba comentando que tenemos que tener ya lista la sección 4. Y ya en su defecto, si no se puede terminarla el viernes, porque van a estar revisando y es necesario tenerla lista. Gracias ahí por el feedback. So chill. Ahí por el refuerzo. Muy bien. Sí, es necesario que ya estemos listos con sección 4 y ya comenzar con sección 5. Ok, guys. Bienvenido a nuestra clase número 11. ¡Wow! ¡Qué rápido va la semana! Recordamos lo que estuvimos viendo yesterday, que estuvimos viendo un poquito de todo. Estuvimos viendo cómo dar direcciones. Por ejemplo, Esto así por sí solo no tiene sentido. Y lo que vamos a estar haciendo es ya comenzar con lo bueno, con lo divertido. Vamos a tratar de compararlo con la vida real. En un lugar donde sabemos que todas las calles están nombradas y podemos utilizarlas como punto de referencia. Ahorita también estuvimos viendo four questions. Un short review. Estuvimos viendo four questions, right? Do you remember that? ¿Qué estuvimos utilizando? Where can I get to? ¿Cómo podemos llegar a where? Where is the library? Where is what else? The school, the park, the bank. Where? Where, ¿dónde? Pero también podemos utilizar esta pregunta para preguntar How do I get to? En casita podemos pronunciarlo despacito. How do I get to? Rapidito. How do I get to? Otra vez, la siguiente. How can I get to? Rapidito. How can I get to? ¿Verdad? Ahí ya esto manejadísimo, ¿verdad? Si voy muy rápido, párenme la carreta, please. Porque para eso estamos. Luego tenemos cómo podemos utilizar. Estas son como más frases que nos van a ayudar a responder. Four answers. Walk up. Go down. Walk down. Go down. Turn left on. Turn right on. On the right. On the left. Ahora sí. Ya habiendo visto esto que lo vimos el día de ayer. Ya comenzamos con lo bueno. Tenemos este lugar. Ahorita nosotros estamos viviendo en este lugar. Somos turistas de este lugar. Y necesitamos dar direcciones para saber a dónde vamos a llegar. ¿Sí? Para eso vamos a utilizar dos puntos en específico. Comencemos con algo facilito. Vamos a... Les voy a dar un ejemplo para que ustedes vean cómo se hace. Y luego ustedes me van a ir ayudando. ¿Sí? Para eso, tiempo. Don't worry. Pensemos que yo quiero ir del barbershop. Estoy ahorita. Todos pensemos. Supongamos. Que yo estoy here. On the barbershop. Pero yo quiero llegar al bar. Aquí, miren. Estoy on the barbershop y necesito llegar al bar. ¿Ya lo tenemos visualizado? Súper. Mi ruta tendría que ser para acá, para acá, para acá, hasta abajo. Porque si ven, la entrada está hasta abajo. Yo puedo llegar al bar, pero si no encuentro la entrada, sigo perdida. Así que tengo que llegar hasta abajo. Y me van a tener que ayudar a llegar hasta abajo para encontrar la entrada del bar. ¿Sí? Ahorita pensemos cómo lo haríamos y yo les voy a dar un ejemplo. ¿Por qué les digo que les voy a dar un ejemplo? Porque ninguna respuesta tiene que parecerse a la otra. Eso sí tenemos que tenerlo en cuenta. Podemos dar diferentes respuestas como opciones de cómo llegar. Pero el hecho de que sean diferentes no significa que sean incorrectas. Todas pueden ser correctas. Así que yo les puedo dar una opción de cómo yo daría las direcciones para llegar al bar. Y ustedes me pueden dar otra y es totalmente válido. Giving more details, dando más detalles, dando menos detalles. Pero está correcta. ¿Ok? La idea es que ayudemos a los demás a llegar a un punto en específico. Ahora, espero que ya hayamos pensado cómo llegar y les voy a dar una opción de cómo podríamos dar direcciones para llegar. From the barbershop to the bar. ¿Ok? Comenzamos. Escuchamos y vamos viendo qué es lo que se va utilizando y luego me hacen preguntas. It's ok. Estoy en el barbershop. ¿Sí? Entonces, yo le digo. Bueno, no. Digamos que viene Ronnie. Ronnie Ábalos y me dice. Ok, Liliana. You are on the barbershop. You need. Oh, no, no me digas eso. Se los voy a hacer más sencillito para que podamos entenderlo mejor. Él me dice. Llegué a aquí, ¿verdad? A el centro de deportes. Cross the second avenue. Estamos utilizando las calles. Cross the second avenue. Esta se llama the second avenue. Cross, cruzar, ¿verdad? To the sports center. Now, vamos a ver si voy a la izquierda o a la derecha. ¿Qué me dice? Turn right. Ahora sé que tengo que ir a la derecha, ¿verdad? Turn right. And cross Pine Street. Luego me dice. Da la vuelta a la derecha. Y cruza. Pine Street. Ahí vamos. Ya llegué. Crucé Pine Street. Then, otra vez. Derecha o izquierda. Vamos a hacerlo facilito. Ok. Llegué al café, ¿verdad? Aquí estoy. Derecha e izquierda sería to my left. Turn left. Then, turn left. And, around the corner. Turn. ¿Qué? Right. And, go straight. Go straight to the bar. Se ve que es mucho, pero cuando lo vayamos viendo en la práctica, se nos va a ser mucho más fácil. Hasta ahorita, ¿qué preguntas tenemos, guys? Así como me vieron haciéndolo, ¿les gustaría que les ayudara con otro ejemplo? ¿Qué me dicen? Sí, teacher, por favor. Sí, teacher. Sí, teacher. Perfect. Ahora ustedes me van a ayudar. Listo. Ya vimos el ejemplo de the barbershop to the bar. Ahora, ¿a qué lugar quieren que vayan? ¿De dónde hasta dónde? Cuéntenme. Perfecto, muy bien. Iniciamos acá. Ahí, voy a usar rojo. It's a lot better. The high school, ok. To the drugstore. Perfecto. Vamos a trazar. Primero, vean lo que hago. Trazo mi ruta. ¿Cómo le voy a hacer para llegar? Para que eso me haga pensar claramente. Ok. Voy to the drugstore. Chan, 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 chan. Y ya llegué acá. Listo. Quiero ver qué me dicen por acá. A mí aún me cuesta. No hay problema, Susana. Vamos a tratar de solventar ese problema today. No worries. Ok. Es, estoy en the high school y voy to the drugstore. Seguimos pensando en eso, ok. Ahora, veamos los puntos que voy a tomar. Miren, estoy aquí. Llego acá, punto uno. Punto dos. Punto tres. Y punto cuatro. Me voy a mover cuatro veces. Sé que es difícil para nosotros, pero necesito que revisen el vocabulario y presten atención para que lo vayamos formulando. ¿Sí? Perfecto. Comenzamos. Estoy en the high school. Estoy perdida. Y esta vez me va a ayudar, hipotéticamente, me va a ayudar Stephanie a encontrar the drugstore. Stephanie me va a encontrar, me va a ayudar a encontrar the drugstore. Viene Stephanie y me dice, ok. First. Go. ¿En qué sería? Necesito, necesito ir, oh. Cross the first avenue. Necesito cruzar la calle, ¿verdad? Cross on the first avenue. Listo. Cruzamos en la primera avenida. Cross on the first avenue. Ahora, llegué aquí. ¿Y qué es lo que necesito ver? ¿A dónde voy a agarrar? ¿Izquierda o derecha? Entonces, veo que si estoy ahí, voy a agarrar la derecha. Excellent. Entonces, ¿cómo le digo? Para que vaya a la derecha. Turn right. Eso, Ronnie. Turn right. Turn right. Across the pine strip. Eso. Muy bien. Y llegamos, ¿verdad? Ahora, izquierda o derecha. Turn left. Turn left. Eso. Turn left. Ahorita. Vamos. Recuerden que no todas las direcciones son iguales, ¿verdad? Pueden cambiar. Excelente. Entonces, podemos ir walking y también para dar más detalles, vamos a utilizar el go past. ¿Recuerdan el go past? Tal vez no. Ok. Pero lo vamos a utilizar. Es más, hasta se lo voy a enseñar porque necesito que lo recordemos. Miren, el go past está aquí. ¿Lo ven? Go past. Es como pasando la escuela. Es para dar un punto de referencia. Volvemos. Walking, ¿verdad? Walk. Go straight. And go past the shopping center. Para ir ver. Ah, ya cuando llegue yo al shopping center, sé que voy en buena dirección. Así que le decimos go past the shopping center. And what? Volví a llegar aquí, ¿verdad? ¿Qué hago? Izquierda o derecha. Izquierda o derecha. Turn right. Turn right. Eso. Ahorita, para dar más detalles, turn right on the second avenue, ¿verdad? Second avenue. Eso. And then, the drugstore. Podemos decir, you will find the drugstore. Los voy a escribir por acá. Just in case. You will find, vas a encontrar, ¿de qué? The drugstore. Just like that. ¿Cómo vamos hasta ahora? Sé que es un poquito así como difícil. Pero la idea es prestar atención e ir viendo el vocabulario. Ahorita, questions. ¿Tenemos preguntas about it? Muchas, right. Ok, ¿qué otro ejemplo les gustaría hacer? Esta vez ya les di dos ejemplos. Ahora ustedes me van a ayudar a comenzar. Vamos a ver, ¿cómo le haríamos? Les voy a poner una facilita. Facilita, facilita. Y esta me van a ayudar ustedes a hacerla. Ya que veo que no tienen muchas preguntas. Comenzamos en SportsCenter. ¿Qué vamos a hacer? Miren, 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 miren. Qué fácil se las estoy poniendo. De SportsCenter to the grocery store. ¿Cuántos puntos trae? ¿Cuántos puntos trae? Tres puntitos. Ahorita sí. Nosotros la vamos a hacer. Díganme cómo le hacemos para ir de SportsCenter to the grocery store. Piensen. Les voy a dar un minutito para que piensen. Y me dicen cómo le vamos a hacer. Todas las respuestas son correctas. Recuerden. Cross the Pine Street. Eso es lo primero. Muy bien, Juan. Cross the Pine Street. Ahora, ¿qué hacemos, Juan? Sí, de hecho, déjenme ver. No, sí, sería la otra. Turn right. Eso, muy bien. Turn right. ¿Y qué hago? Cross the Second Avenue. Excelente. ¿Y ahora qué hago otra vez? ¿Qué hago? Go past the Drop Store. Muy bien. And go past the Shopping Center. Excelente. Llegué acá. ¿Qué hago ahora, Juan? Turn right. ¿Le daría para acá? No. Right. 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 Only cross the Third Avenue. Eso. Y podemos decir, recuerden, cuando queremos decir recto, ¿qué hacemos? Go straight. ¿Verdad? Go straight. Ajá. Y mire, Juan, llegamos to the grocery store. Bravo. Muy buen trabajo. Mire, usted solito llegó to the grocery store. Excelente. 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 Ya ven que hay material aquí, sí se puede. A ver, ¿quién más me quiere ayudar a llegar? To the, from the sports center to the grocery store. Recuerden, todas las respuestas pueden cambiar. Vamos, yo quiero que Azucena me ayude. Azucena, ¿me ayuda? Ok, Miss, voy a intentarlo. Eso, muy bien, va a intentarlo. Me gusta, me gusta. Estamos en the sports center. ¿Cómo le hacemos para llegar to the grocery store? Vamos juntas. Ayúdeme. ¿Me puedes señalar de nuevo? Es que no vi el primero. Bueno, lo mismo que acabamos de hacer. Exactamente. Ah, ok, ok, bueno. Cross, the pine street. Muy bien. Coffee. Ah, ya viene Azucena y me da otro, otra manera de referencia. To the coffee. Excelente. ¿Qué más? In the coffee, cross, second. Avenue. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Y aquí, ¿cómo puedo decir? Ir recto o ir derecho. Se puede. Se puede. Vamos a utilizar go straight. Go, ok, go straight. Eso. In the shopping center, cross, first, avenue. Avenue. Ajá, avenue. Avenue. Muy bien. Llegamos. ¡Woohoo! Excelente. Y llegamos. Ya ve, Azucena, que sí podemos. Excelente. Muy bien. ¿Quién más me quiere ayudar? Ya ven, Azucena pudo. Tiche, le voy a ayudar, pero necesito prácticamente el 99% de su ayuda. Vamos a ver si es así. Yo no creo. Yo tengo la voluntad, Tiche. Eso es lo importante, tener la voluntad. Entonces, ¿dónde partimos? ¿Cómo sería la temática, Tiche? ¿Quiere que volvamos a partir desde SportsCenter to the grocery store o quiere un challenge, quiere un reto? Primero, primero, bueno, primero, esta que se acaba de hacer con los compañeros y una segunda que sea el reto. Eso, muy bien, Ronnie. Ronnie ha ido un paso adelante y él dice, quiero el reto, pero quiero demostrar que también puedo. Perfect. Muy bien. Solo que estaba algo descontrolado ahorita, como algo descontinuado. He estado saturado un poquito de trabajo, entonces, por eso necesita ahí de su ayuda también. No worries. Para eso estamos, Ronnie. Entonces, comenzamos. Estamos en SportsCenter. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo comenzamos? Sería, así como ahí sería cruzar, across. Across. Across y de coffee. Muy bien. Sí, sí. Across and the coffee. Muy bien. Vamos bien. Después sería across second avenue. Así sería. Sí. Cross second avenue. En esa sería. Quiero ver. ¿Cuál sería? Se me, se me. Bueno, esa palabra no la noté. En la que, donde sería. Así como ahí sería. Caminar o. Pero go. No me recuerdo la otra palabra. Se la voy a escribir por acá. Cuando queremos caminar recto. Vamos. Go. Go straight. Go straight. Go straight. Eso. Go straight. Pero así como ahí tengo que mencionar la otra drone store. O sería de un solo hasta llegar a la avenida. Usted puede decir. Go straight hasta llegar a la avenida. Es válido. Pero si usted quiere dar más detalles. Usted puede decir. Go past the drugstore. Go past the shopping center. Pero es su decisión. Recuerde que todas las direcciones cambian. ¿Cómo se pronuncia? Drup store. Así. Drup store. Sí. Just like that. Bueno. Entonces sería. Bueno. Entonces vamos a comenzar de nuevo. Sports center. Sports center. Así va. Sí. Sports center. Sports center. Across. In the coffee. Muy bien. Llegamos. Across. Across. Avenue. Perfect. Go past the drugstore. Go past the shopping center. Very good. Y Across. First. Avenue. Excellent. Y para ir. Bueno. Para decir. Bueno. Y para hacerlo un poquito más completo. Sería como. Como decir. Entrar. ¿Cómo sería? Entrar. ¿Cómo sería? Vamos a utilizar. Get in. Get. Get in. Get in. Groist. Groist store. Así. Sí. Get in. To the grocery store. Listo. No, no, no. Hoy lo voy a hacer. Yo. Solo. Voy a ver. ¿Qué tal va? Hágalo. Hágalo. Eh. Sports center. Sports center. A crop. In the coffee. Uh-huh. A crop. Second. Avenue. A go-pack. A drone store. A go-pack. Shopping center. Eh. A crop. Third. Avenue. Uh-huh. Get in. A grocery store. Very good, Ronnie. Ya lo tienen. Si esto era pan comido. ¿Sí o no? Un poquito, poquito. Solo, solo, ayúdenme con esa tichera y disculpe ahí. Va, entonces, go-strike es ir o ir, perdón, esa, go-strike es ir recto o como decía esa palabra, tichera. Sí, es cuando, por ejemplo, nosotros estamos dando direcciones y le dicen, no, vaya a ser recto, vaya a ser recto. En inglés sería go-strike. Eh, get in, como decir entrar, ¿verdad? Muy bien, sí. Eh, go-pack sería, eh. Como pasar, por ejemplo, eh, le dicen, no, es que yo voy para el banco. Pasar por, tiene que, tiene que pasar por el banco, dice, tiene que pasar por la tienda. Exacto. Y, quiero ver, la otra era, bueno, solo, 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 eso era, estamos, tichera, así que si quiere, quiere algo, otro, algún desafío o algo, aquí estamos también, tichera. Excelente, ok, ya vamos a hacer el challenge, ya vamos a hacer el challenge, ya habló Ronnie Marroquín, ya habló. Muy bien, ya sabe, para eso estamos. Listo, ¿alguien más quiere hacer el reto de The Sports Center to the Grocery Store? ¿Alguien más lo quiere hacer? El llamado. ¿Ahorita es el momento? Now is the moment, it's the time. ¿Será, será? Ay, tenemos very shy people going on here. Tenemos muchas personas ahí tímidas. It's okay, it's fine. Ok, vamos a hacer en ese caso. ¿Qué? El reto, The Challenge. Why not? Vamos a hacer otro. ¿Qué podríamos hacer? Déjenme pensar. Ir al bar, tichera, a drink. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, ok. Vamos a salir from the high school y vamos a llegar al bar. Miren una cosa. ¿Vemos la entrada del bar? No está aquí. Así que aunque lleguemos a la esquina, no hemos llegado al bar. Tenemos que bajar hasta acá para poder entrar al bar. ¿Qué podemos utilizar aquí para ir? Hay dos rutas. Les voy a dar dos opciones para que las pensemos. Está esta. Está esta. Está esta. Y llegamos facilito. Y está esta en donde salimos de acá. Bueno, incluso podemos salir acá, acá. Y llegar al bar también. It's up to you. Ustedes eligen. Es más, creo que esta, la rosada, está más fácil. Si la quieren utilizar. En este caso, guys, es una dirección prácticamente de uno, dos puntos para llegar hasta el bar. Pensemos. Para esto vamos a tener un minuto exactamente para pensar. Pensemos cómo podríamos hacer para llegar desde la high school hasta el bar. Este es el challenge para todos, porque aquí todos me van a ayudar. Pensemos. Think about it. Me lo pueden comenzar a escribir ahí por el chat. If you would like to. Si les gustaría, ahí por el chat. Pero la idea es que practiquemos. Pensemos, pensemos. Un dato importante, por si no lo sabían. Y quieren cruzarse la calle acá. Toda esta calle se llama Pine Street. Pine Street. Pero es fácil, no puede atropellar algún carro, Tisha. No, porque mire, aquí tenemos el cruce. Bueno, no tan cerca, pero ahí le doy. Tenemos que usar la zona peatonal. Tenemos que usar la zona peatonal. Entonces, si ustedes quieren, pueden ser más específicos y decirle por acá, ¿verdad? Tisha, una consulta. Tisha, quiero ver, ¿cómo se dice? One question. One question. One question. One question. Very good. One question. One question. A ver, ¿cuál es? Go ahead. Ya cuando, como ya casi vaya llegando al bar, para, estoy, como decir, en la esquina, te puedo usar la palabra, justo, around, around, algo que decía, la que decía, dar la vuelta. Ah, esa podríamos utilizar, around the corner. Around the corner. Sí, le voy a enseñar cuál era. Creo que lo, exactamente. Vamos a ver, creo que aquí no está, no, aquí no está. Se las voy a mostrar a dónde la tenía. Aquí. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de, acá está. El ejemplo de, número. I eat, eat around the corner. The hospital. El hospital está siendo el punto de referencia. Entonces, usted le dice, ah, where is the post office? It's around the corner from the hospital. Nos está diciendo que está dando la vuelta ahí por el hospital. Entonces, pero, así como ahí tendría, que es, bueno, pero creo que no, no, no mucho tiene sentido dar la vuelta en el bar. Si te vamos a entrar al bar, porque como el bar está en la esquina también. Ajá. Pero, usted podría decir, around the corner from the bar, you will find, ¿de qué? The entry. Va a encontrar la entrada. Porque todavía no ha encontrado la entrada. Así que le dice, around the corner from the bank, you will find the entry. Se los voy a escribir por acá. Por favor. Ahí está. Les voy a escribir, you will find, vas a encontrar, ¿verdad? The entry. Listo. Van a encontrar la entrada. Ahí está. Any other question? ¿Tenemos otra pregunta? ¿Tenemos otra pregunta? ¿Tenemos otra pregunta? Ahí, ¿ya copiamos? ¿Ya? ¿Todo listo? Sí. Gracias, teacher. Thank you. You're welcome. Para eso estamos. Listo. Entonces, ya que tenemos esto, a ver, a ver, ¿cómo le hacemos, guys? Ya necesito que me estén diciendo cómo le vamos a hacer. Porque nos vamos a ir para Breakout Rooms y los quiero escuchar hablando. El teacher sería, cross the Pine Street to grocery store. Excellent. Hicimos punto número uno. Ahora, derecha o izquierda. Only the first avenue. ¡Excelente! ¡Excelente! Topaz Chapel Center. Very good. Topaz de Grosso. Cross the second avenue. Excellent. Topaz de Cafe. Topaz de... Trate de... Podemos llegar hasta la esquina y ahí me puedes ir. Sí, I don't record. ¡Eso! Pero si no quiere, podemos llegar hasta acá. Hasta acá estamos bien. Y me dice, ¿para dónde agarro? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¡Oh, don't write, don't write! ¡And you'll see that! ¡Excelente! Muy bien. Me lo dijo de las dos maneras. Porque también dijo, around the corner, que está correcto. Y también me dijo, ah, no, pues agarre por la derecha. ¡And you will see la entrada! Va a encontrar la entrada. A ver, a ver. ¡Oh, no worries, Orlando! No hay problema. Pero sí necesito que vea la clase en YouTube para que entienda más o menos de qué va tratando todo porque creo que esta clase es muy importante. ¡Listo! Muy buen trabajo. Aquí ya hicimos un excelente trabajo. A ver, ¿qué me dicen por acá? Aquí ya me lo escribieron. ¡Good! Me dicen... Ok, soy en the high school. Cross to the grocery store. Vamos a utilizar otro color para representarla. Eso. Crucé. Y me dice en Cross First Avenue. ¡Muy bien! ¿Qué me están diciendo más? Go past Shopping Center. Go past Drugstore. Go past Second Avenue. ¡It's ok! Está bien, está bien. Go past Coffee. Y, ay, me dice ya no sé qué más. Ok. Pasamos café y el bar. Usted me puede decir dos opciones. Me puede decir... The way. Around the corner from the bar. Va a encontrar la entrada. Alrededor ahí de la vuelta, ahí de la esquina del bar. Va a encontrar la entrada del mismo, ¿verdad? Pero, si se le hace como muy difícil, it's ok, me dice para dónde agarro, izquierda o derecha. Entonces, si sé qué es on the right, la derecha, agarro para la derecha y encuentro también la entrada. Por eso les dije que no habían respuestas incorrectas. Aquí es que le vayamos encontrando. ¿Cómo vamos hasta ahora, guys? ¿Bien? ¿Más confundidos? ¿Cómo estamos los demás? Muy bien, profesor. ¡Excelente! Esto es piece of cake, ¿verdad? Súper facilito. Sí, está fácil, profesor. Está fácil. Está como pegar una pedrada a un bolo. No, tampoco. No, no, no. Pero, vamos a ver. ¿Qué es los demás? Me gustaría saber cómo vamos los demás. Tenemos preguntas. Necesitamos más práctica. ¿Cómo estamos? Cuéntenme. Hay que practicar un poquito más, Tisha. Hay que practicar un poquito más. ¿Qué es lo que vamos a hacer para practicar un poquito más? Ya que no quieren hablar conmigo. Eso me... Eso me hace triste. Ya que no quieren hablar conmigo. En este caso, lo que vamos a hacer es, si quieren, tómenle screenshot a la imagen, porque vamos a seguir trabajando con esta imagen. ¿Sí? Tómenle screenshot y si no, lo pueden encontrar en el grupo de WhatsApp. Esto se los mandé justamente ayer porque les dije que íbamos a trabajar con esto en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Así que lo podemos utilizar. Buscamos el grupo de WhatsApp, encontraremos esta imagen. Y lo que vamos a hacer en las Breakout Rooms es fácil. Los tendré en grupos de tres. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Tres o cuatro? ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos grupos de tres? Entonces, por ejemplo, quedan Juan, Ronnie y Azucena juntos. Viene Juan y dice, ok, chicos, yo voy a ir de la library a the drugstore. Así. Y ya les comienza a decir, ok, cross on Pine Street, and then turn right, go past shopping center, go past drugstore, and turn, sería ¿qué? Turn right. Vamos a seguir hablando con esto, turn right, and you will find drugstore. Listo. Juan ya terminó. Luego viene Ronnie. Ok. Ya que ya dijo Juan, yo voy a ir, chicos, a the high school, a, no sé, al sports center y ya él va a hacer su participación. Luego viene Azucena y dice, ok, yo voy a ir desde senior high school to the cafe. Y ya viene ella y da su participación del senior high school to the cafe. O sea, ¿qué es lo que les estoy pidiendo? Ustedes van a decir ¿a dónde van a ir? Ustedes van a decir ¿a dónde quieren ir? Y van a decir ¿cómo van a llegar ahí? Eso es todo. Una participación por cada miembro del equipo que trate de decir cómo le va a hacer y los demás le ayudamos, ¿verdad? Vamos a ver ahí cómo va, si va bien, si necesita ayuda. Pero los estaré escuchando a todos. Necesito que todos participemos. ¿Tienes preguntas? Para más fácil, para más fácil, la high school y la gran historia. No, esta no, no la acepto. Una aceptable. Ah, ok, library got a shopping center. Tampoco. No, no sean así. Vamos a... Tiene que valorar el esfuerzo. No, tenemos que hacer, tenemos que hacer challenges. Tenemos que hacer ahí. ¿Qué me dices? Challenger corto. No, ese no, ese no. Retos, retos buenos. Entonces, yo voy a estar viendo los guys, ahí los estoy viendo, así que necesito que practiquemos todos, tratemos de practicar, no le tengamos miedo al hablar, ¿sí? Así que, ¿más preguntas? No me digan que van a utilizar el corto, por favor, no. No, van a ver sorpresas, ticha. ¿Qué pele vamos a dar las sorpresas a usted? Espero que no vaya a encontrar sorpresas, la verdad. Ay, 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 ay. Bueno, los voy a dejar de cuatro, cuatro en cada lado para que puedan ahí compartir. Así que, si no hay más preguntas, espero verlos en las breakout rooms hablando. I want you to speak. Así que, los veo en tres, dos, uno, ahí vamos, click on join, vamos, vamos, que sí se puede. Vamos, guys. Eso, ahí vamos, ya comenzamos. Súper. Eso, sí se puede. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Ronnie. Vamos, Orlando. Vamos, Xochitl. Sí se puede, guys. Ay, creo que ustedes dos están ocupados, right? Ok, no worries. No worries. No worries. Por ejemplo, voy de la high school a sports center. Ahí tengo que decir cómo voy a llegar. Voy a comenzar yo. No sé, no puedo, pero bueno, lo voy a intentar. Ok, démosle. Ok, de hospital. Eh, quiero ver, hospital. Pero, ¿de dónde a dónde vas? De hospital hasta el café, coffee. Ok. Ok, entonces, de hospital, go straight. Eh, go straight. Y para decir cómo era para decir vayar a la esquina, por ejemplo, para continuar recto hasta la esquina de sports center. Go straight. ve recto. O go pass. Eh, cuando pasas eh, una estación. Ah, bueno, entonces, de hospital. Ah, de hospital. De hospital. go straight. Cross. Eh, luego, go, go straight. Ah, no. The hospital, the hospital, go straight, cross, the sports center, go straight, y, go straight, coffee. No sé, algo así. Ok. Finish. Creo que, Ronnie. Next. Yo creo que puedes, bueno, quitaron la, dejaron de compartir. lo siento, es que lo que pasa es que yo los escucho cortados, por eso dejé de compartir, porque no sé si será porque está un poquito lento el internet. con el puntero, con el puntero, creo que podemos marcar ahí para saber cuál es la ruta cuál es la ruta que van a tomar. Se puede. Continuamos. Está en la izquierda superior. Ahí está. ¿A quién hizo eso? No sé. Yo no fui, digo yo. Latisha lo puso. No creo que la Latisha no vino, no vino a manchar. Ya le vamos a poner una falta. Era un acto de rebeldía. Sí, Tichir. Va, Tichir. La vamos a castigar entonces, Tichir. Ah, just kidding, es broma. No, no sé, yo no fui. Va, pues, Tichir. Pensamos que había agarrado la ruta más cerca. No, 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 no sé quién lo hizo. Posiblemente fue un error ahí de dedo. Entonces, ¿quién, quién? Bueno, Ronnie ya, ya, ya dijo la ruta de él. No sé, vamos con Azucena. Hay que ceder la palabra a las mujeres. A mí todavía me cuesta, pero, ok, está bien. Yo voy a ir. Aquí estamos para, para ayudarle. Vaya, ya, que lo voy a hacer del bar. al hospital. Ok. Bar, a turn, left, cross, sports center, go, train, go past, barbershop, next to, hospital. Hospital, no sé. Hospital. Ok. Me entendieron. Más o menos. Ahora es tu turno, Alberto, nuevamente, porque ya pasamos todos. Ok. me, 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 me. Y estaría en frente de la drugstore. En frente de drugstore, de las farmacias. ¿Así sería? No. ¿Pero sería como entrar o qué? ¿O llegaría enfrente? No, o sea, llega a a corner on second avenue. O sea, llega a la esquina y enfrente de la farmacia, en front of, está el coffee. Ok, ok, ok. Bueno, más o menos, pero de algo a nada. Hagamos una entonces porque el tiempo ya fue y el internet ya me lo van a descansar. Ya volvemos. Aquí estamos. We're back. A ver, a ver. Creo que nos hace falta... Aquí estamos, dice, porque aquí es donde nos ha puesto la vida de la canción. Sí, igual, igual. No, creo que solo nos falta estreberto. Le ha costado regresar. Ok, guys. Welcome back. Ya volvimos. Ya volvimos. Qué bueno. Los vi practicar. Ahí estábamos, dice. Los vi practicar. Me gustó que escuché a personas que no habían hablado conmigo. Ven porque lo hacemos. Así que me gustó que los escuché, los escuché ahí hablar. Vi que estaban preguntando si esto se pronuncia bien, si esto se pronuncia mal. Una cosita. Hospital lo vamos a pronunciar con una J. Hospital. 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 Eso. Muy bien. ¿Podemos decir? Como con... En vez de la L, ¿cómo termina con R? Hospital. Hospital. La L siempre se hace. La L siempre se hace. Hospital. 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 Eso. Muy bien. Puede decirlo. Hospital o Hospital. Los dos son correctos. Depende de qué tan rápido pronunciemos. El acento también. Así que no hay problema. Podemos utilizar los dos. Así que vi que estuvimos hablando muy bien. Estuvimos haciendo las direcciones. ¿Cómo lo sentimos el tema? Porque hoy lo daríamos por concluido. ¿Sentimos que todavía estamos verdes, como diríamos? ¿O necesitamos un poquito más de ayudadita para poder decir, ok, ya de aquí yo me valgo solito, solita? ¿Qué me dicen? ¿Qué te dicen? Con un poquito de práctica vamos a ir avanzando, TJ. Eso. Todo está en la práctica. Pero por hoy estuvieron haciéndolo súper bien. Me gustó hasta donde llegaron. Déjenme decirles que estoy muy orgullosa de ustedes. Gracias. Porque vi que estuvimos hablando bastante. Y ahora ya sabemos cómo dar direcciones. Ya sé que para el viaje que hagamos. No, si ahí ya no nos vamos a perder. Porque somos buenos dando direcciones. Yo les recomiendo, no sé si alguna vez ustedes han utilizado alguna aplicación donde necesiten ubicarse, ¿verdad? Que les dice turn left or turn right to the main street y cosas así. Porque de hecho eso nos va a ayudar a asociar mejor el idioma. Porque nosotros en español pues estamos acostumbrados a decir, no, pues, dé la vuelta ahí, encuentre el palito de marañón, el palito de mango y así. Fuertemente del palo de pito, digo, señor. También. Bien. ¿Sí, Ronnie? Sí, Ronnie. Eso le iba a preguntar. A ver, a ver. Así como te dice, how do you say, que usa otro en español, como dice, voy a dar la vuelta, daré la vuelta o a la vuelta. Son tres versiones diferentes, ¿verdad? Sí. En inglés es igual, se puede decir igual. En inglés lo que podemos utilizar como para dar la vuelta, ahorita tenemos turn around the corner. Como dele la vuelta a la esquina. Dele la vuelta a la esquina ahí en el bar. Solo la expresión. Sí, hasta ahorita esa es la expresión que les traigo. Correcto. No pensé la correcta o se puede usar otra. Se puede usar otras, por ejemplo, les voy a mostrar aquí, rapidito. Porque ya sé que ya estamos ahí tardecito. Sí. Por ejemplo, tenemos on the corner, en la esquina. En la esquina. Ajá. También, como usted me dice, la vuelta, ¿verdad? Dar la vuelta a oír. En ese caso, podemos, ajá, podemos utilizar turn right, como váyase a la derecha, váyase a la izquierda y así. Llegó a la esquina. At the corner. ¿Qué más? Ah, para eso. En español. O sea, el español es más difícil que el inglés. Porque nosotros tenemos varias expresiones. En español, ¿verdad? En inglés. Y en inglés es una expresión. La puede interpretar como entre otras. Tres. Tres opciones, ¿verdad? Exactamente. Esa es la pregunta. Pregunta. Thank you. You're welcome. Ya sabe que para eso estamos. Sí. Entonces, hay bastantes opciones en la que podríamos decir de la vuelta. Pero, por ejemplo, también tenemos esta, around the corner from. Tenemos opciones para decirla. La situación es de que en español tenemos un vocabulario más amplio. Ya nos hemos dado cuenta. Incluso en el mismo español, si nos acercamos a una persona de otra nacionalidad, incluso van a tener otras expresiones que pues nosotros no utilizamos. Y es precisamente por eso. El español es un idioma muy rico en cultura, muy rico en vocabulario y pues hay que aprovechar eso. La verdad, tenemos un idioma muy bonito. La segunda lengua más hablada alrededor del mundo. Así que, imagínense, ¿qué no van a poder lograr ustedes con español e inglés? Nada. Ustedes van a lograr muchas cosas. Nada les va a ir a obstaculizar. Así que, chicos, más razones para aprender inglés, más razones para amar el español. Así que, disfrutémoslo. Con todas y sus variantes. ¿Tenemos otra pregunta? Pensé que Orlando tenía una. Sí, Miss, un comentario nada más. Hágalo. Por lo que usted decía de la aplicación, se me ocurre que, por ejemplo, Waze o Google Maps en lugares cercanos solo como para ver configurarlo en inglés y ver las palabras que indicaban. Exacto, Orlando. Muy bien dicho. Esas aplicaciones ayudan bastante para que nosotros como que asociemos. Ustedes pueden utilizar la aplicación que más se les haga cómoda para que asociemos. Si lo ponen en inglés, prácticamente la voz les va a decir esto que acabamos de ver el día de hoy. Turn right on the left, across on the main street, go straight 200 meters, etc. Así que utilícenla, asócienlo y eso les va a ayudar bastante como una práctica. Al principio nos vamos a perder, pero utilicémosla incluso hasta para ir a la escuela. Les va a ayudar. Pero sí, chicos, ya que tenemos sugerencias, tenemos comentarios, me alegran mucho. Any question, solamente me la hacen llegar ahí por el grupo de WhatsApp. Por ahora seguimos trabajando en la plataforma. Sección número cuatro tiene que estar lista a más tardar este fin de semana. ¿Verdad, chicos? Si no hay nada más que decir ni que agregar. I'll see you on Monday. So, have a good weekend, guys. You too, teacher. Thank you. And God bless you, teacher. God bless you too. Have a good night. Bye. 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 Bye.